Como todas las mañanas, los alumnos del Centro Escolar José Mariano Méndez en Santa Ana llegan preparados para recibir sus clases. Pero los maestros atraviesan por una difícil situación. Según la Departamental de Educación, no tienen el número de estudiantes necesarios para continuar con algunos docentes, y es por eso que nueve plazas quedarán a disposición de traslados arbitrarios. La situación que estamos viviendo en nuestro centro educativo es preocupante. Yo laboro por la tarde y en la tarde funcionan cinco sueldos bases y cuatro sobresueldos. Ellos hicieron una visita y en ella sugieren que desaparezcan cinco sueldos bases y cuatro sobresueldos. ¿Qué significa eso? Que solo quedarían laborando dos compañeros. Y de acuerdo a nosotros, no es posible que la escuela solo funcione con dos grados. Esta escuela ya cuenta con 373 alumnos, desde primero a noveno grado, cifra que cambió luego de la primera inspección realizada en enero. Nos están queriendo prácticamente cerrar el turno de la tarde, dejar solamente dos docentes. Basado en la matrícula que tuvimos a principio de enero, vinieron unos licenciados del Ministerio de Educación a corroborar la matrícula. Sí, estaba baja, apenas eran dos días de matrícula que teníamos. La matrícula actual que tenemos consideramos que es suficiente para que todos los maestros permanezcamos aquí en nuestro lugar de trabajo. Como ya es conocido, la violencia que vive el país es un factor determinante. Para que algunos jóvenes dejen de estudiar, una situación que los docentes manifiestan no está a su alcance solucionarlo. Aseguran que ya han buscado apoyo de algunas autoridades, pero hasta la fecha no hay nada formal. Fuimos y le comunicamos la situación que estaba sucediendo en la escuela y entonces él, después de una serie de explicaciones, nos dijo que prácticamente esa medida tenía que quedar sin efecto. El llamado es urgente, pues también los alumnos podrían salir afectados. Si es posible que se presenten nuevamente a corroborar que el número de matrícula ha crecido, porque el dato que ellos presentaron para tomar esa decisión fue la matrícula que se tenía todavía en la fecha de enero. Y ellos dieron un número donde decía que eso era lo más que se podía alcanzar, pero realmente ya no vinieron a corroborar la matrícula que ha crecido y el número que ellos pusieron nosotros ya lo sobrepasamos. Legalmente las matrículas finalizan en marzo, lo que significa que podrían tener más estudiantes y no reducir los docentes. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández Noticias, Cuatro Visión. Entonces serían trescientos... Trescientos...